¡Bravo! ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos al último capítulo de esta semana, pero no por eso el menos importante. Es el más importante porque hoy es... ¡Viernes! ¡Sí señor! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Salud! Ok, partamos con un saludo, me gusta, me gusta, muy bien. Maestro Ingrid Parra, Juan Andrés Alfate, Alfredo de la Madrid, Andrea de la Casa, Pili Besanilla, ustedes en su casa, y nosotros aquí en el estudio de Así Somos. ¡Salud! ¿Vieron los instrumentos detrás del escenario, no? Maxi Varga va a estar hoy día tocando en vivo aquí, en el estudio de Así que paciencia con eso. Pili, vamos a ir de entradita con el resumen de lo mejor de la semana. Sí, les voy a traer unos rankings de videos de la web, y voy a partir del peor al mejor. O sea, va encrechendo. Exacto. Como le gusta el web. El sexto es un video de dos mujeres que cantan en el metro y llaman la atención de los que están ahí en el metro. Ya. Y uno de los pasajeros se incluye como en el tema del canto y todo el tema, y se hace, se armó un tema muy estrenido, así que se los voy a mostrar. Ahí va. Veámoslo. Prince. Grande Prince. Como te da, yo Stone metía en el metro, ¿no? Sí. La onda. Y aquí la una canta y la otra se sumó, son compañeras. No, pero ahí una canta, la otra está con la guitarra y luego se suma un pasajero. Ahí, ahí, ahí se suma. ¿Cuál? 50 millones de relojes que están ahí. ¡Muy buena voz! Más o menos, ¿cuántos videos suelen al día en YouTube? Andáte loco. Oye, me llaman la atención. No, yo digo, porque... Acá en Chile se suma alguien a cantar en el metro y como... Oye, un calla, te estáis matando las pistas. Ay, ese metería. Te vas a estar mirando todo el cagado. Me daría vergüenza. Ahora, más que meterse, no sé, yo como que la salgo. ¿O no? No, no. Cada vez otro viviente. Que no estaría en el Carnegie Hall, por eso estaría en el metro. Ella canta muy bien, el que se mete canta muy bien, y no solamente canta muy bien, ahí rapea. Ah, rapeando ya, pero va a matar la barilla. Ahora, qué raro, un metro que no esté todo el mundo parado, empujándose y punteándose, ¿eh? Porque no es acá en Chile. Por eso. Exacto, no es acá en Chile y... Sí, ahora el problema, pidieron plata y todos se la dieron al hueón y se fue el millonario y la fila... Y un montón de los dólares. Todos los dólares para el talento. Igual acá en Chile, si pasara eso, la nada de... Sácame el video, sácame el video. Y si yo, y si usted me acompaña, si yo digo, you don't have to be beautiful, you turn me on, I just need your body, baby, and trust me on. ¡Vamos, sí, no! Un experience... Le puso bueno, le puso bueno. Me pusieron la música, ahí me cagaría. Ya, y le damos el otro. El quinto video es en Argentina, que se hizo una campaña contra el cáncer de mamas y se enseña, se hace como un tutorial de cómo palparse las pechugas, así que una forma muy entretenida, ahí va el video. Las tetas de las mujeres, los pezones puntualmente, son censurados en algunas redes sociales, incluso si lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mamas. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables, las de Enrique. Hola, empecemos. Parate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mirá las tetas en busca de cualquier cambio en la piel o en los pezones, hinchazón, enrojecimiento o hendiduras. Después poné las manos sobre la cabeza y fíjate si cambia el contorno. Ahora empieza la acción. Usando los tres dedos medios, móvelos en la espiral empezando desde la zona de la axila hacia abajo, pasando por debajo del seno, avanzando hasta cubrir toda la teta y llegar al pezón. No olvides revisar bien la zona de la axila y pectorales superiores. Si percibís un bulto o alguna irregularidad, anda a ver a tu ginecólogo. Hay tres pasos para detectar el cáncer de mama. Autoexamen mamario, ir al ginecólogo regularmente, pedir que te hagan la mamografía. Eso también va para vos, Enrique. El cáncer de mama puede afectar a los hombres, pero por suerte, la censura no. Compartí este video o haz el tuyo. Lo único que necesitas es un buen par de tetas. De hombre. ¡Teta! 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 ¡Buenísimo! 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 El cáncer le puede afectar también a los hombres, de mamás, pero la censura no. Oye, es loco que... ¿Viste? Es que es loco. Es que pese a lo obvio... Vos podés mostrar la teta y yo... ¡Claro! Yo no puedo mostrar la teta. Ah, no, tú tampoco. Es el pezón. Es el pezón. Es el pezón. Sí, claro. Pero el hombre no tiene problema, que es loco, weón. Es raro. No es un órgano reproductor. ¿Estás hecho el examen? Tócalo, tócalo, que tiene cosquilla. Yo nunca me he hecho... Nunca se me había ocurrido... Tocarte, tal. Tocarme, a ver si tengo algo... O el tema es muy sombrito. Estoy aprovechando, pero tengo algo. A ver... Tócame, tócame. Oye, pero ¿qué porcentaje de cáncer en el examen de hombre es muy poco? Pero debe decirlo. Pero... ¿Tú has hecho el examen, chico, no? Cada vez es más, ¿eh? A ver, pero la mano arriba. La mano arriba. ¿Tú crees que me avergüenza? No, no te voy a tocar, no, no, no. No lo voy a hacer, no, 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 no. ¡Umba! ¡Umba! ¡Te quedaste, Pérez! ¡Te quedaste, Pérez! ¡Te quedaste, Pérez! ¡No! ¡Pérez, te achicaste, Pérez! La verdad, me cagué. ¡Salud! Pero que yo soy buen respetuoso. ¡Salud por el chico, Pérez! Que se achicó el chico. ¡Más todavía! ¿Van a enseñar a mí? A ver, dale, a ver. A ver, ¿lama? ¿Para qué, para lama? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Verdad! Ahí está, ahí tiene tu novia. ¡Umba inversión! No, yo me cagué, me cagué. A ver, ¿cómo se llama ella? Blanca, me imagino. Blanca, blanca. Blanca, blanca. Cuidado. Oye, es pesada blanca. ¿Y a lama? ¡Lama, está por perder una... Ahí. Arriba. ¿Así son, de verdad? ¿Lama va a pensar que así son las tetas? ¿Así son? ¿Algunas son? No tiene mucha gracia. ¿Así son? Pero es que toca las víctimas. A ella le decía que era con tres dedos. Yo a esta función la había ocupado por otra cosa. Él decía que había que hacer acá al lado, pero... ¡Viene el día! Decía que se hacía por el lado con tres dedos y bajaba, y si debía un bulto, se notaba. ¡Ponga la atención! Veamos el video, veamos el video. Mira, ahí está. Así, tres dedos, y rotándola por el lado. Muéstrame las imágenes, por favor. Oye, viene, ¿eh? A ver, a ver. Ahí viene eso. Pongan el noche. Ahí está. Por acá, tres dedos. Y lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables. Las de Enrique. Hola. Empecemos. Parate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mirá las tetas en busca de cualquier cambio en la piel o los pezones. Hinchazón, enrojecimiento o hendiduras. Después ponés las manos sobre la cabeza y fijate si cambia el contorno. Ahora empieza la acción. Usando los tres dedos medios, móvelos en la espiral empezando desde la zona de la axila hacia abajo, pasando por debajo del seno, avanzando hasta cubrir toda la teta y llegar al pezón. No olvides revisar bien la zona de la axila y pectorales superiores. Si percibís un bulto o alguna irregularidad, anda a ver a tu ginecólogo. Hay tres pasos para detectar el cáncer de mama. Autoexamen mamario, ir al ginecólogo regularmente, pedir que te hagan la mamografía. Eso también va para vos, Enrique. El cáncer de mama puede afectar a los hombres, pero por suerte, la censura no. Compartí este video o haz el tuyo. Lo único que necesitas es un buen par de tetas. De hombre. La masaca blanca nomás. Oye, hablando en serio, es súper útil este video. Nada más se va, va al baño y vuelve. La mujer toma conciencia, no solamente las mujeres, los hombres también. El tema de pareja es súper útil también, esto de que la pareja te ayude a... Obvio, porque a veces la pareja siente mucho más que vos. Sí, claro. Y son los que disfrutan de estas tetas. No, y exploran más, también más lugares donde tú jamás irías. Cuando se lanzó Deadpool, la película del verano, había un video que se subió a páginas porno que era como para producir la película, pero también le enseñaba al hombre a tocarse la zona y pedirse que encontraran algo en los coquitos. Oiga, ¿no tiene uno de proctólogo? No, así como... No, está prácticamente muy bueno, pero vamos al número 4. El video número 4 es un perro que no deja que su mamá despierte a su hijo. O sea, Lidia lo tiene que levantar en la mañanita y el perro no lo deja. Así que vean el video. ¡Ay, se enojó! ¡Oh! Oye, ese perro está ahí alto a los fines de semana. Yo quiero uno para los sábados en la mañana. ¿Qué pasó? ¡Que sea un desayuno! ¡Oh! ¡Weón, quiero ese perro! Yo lo quiero para los fines de semana. Oye, tiene que estar ascoles de verdad. El perro, el cabrón lo levanta en casa porque está costado a la vida. Eso me hubiese gustado tener a mí cuando yo iba al colegio. Ese es el tema. ¡Claro! ¿Qué es la raja? ¿Y no voy a llegar y sacarlo? ¿Por qué? Oye, como que el niño se quiere levantar ya, ¿no? Claro. Ya, como mucho. Son las cuatro de la tarde en este video. Un poco ahogado. Ya, de las nueve de la mañana tratando de levantar. Es que fíjate que... Bueno, de hecho, cuando la mamá no está al perro los homeros. El perro está con su ojera, lo está demostrando. Mira. ¡Ay, qué lindo! Está encañado. No, el perro de la Andrea no se puede. El perro de la Andrea es como... ¡Ay, no! ¡La raja! Yo creo que el perro está encañado. Billy, aguántame. Tengo que ir a un corte. Nos queda más del ranking. A la vuelta de la pausa comercial. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Me te veo loco! ¿Qué ves, sí? ¡Ya volvemos! Ya, tenemos otro día del ranking de la TV. Sí, en el ranking y ahora vamos en el número tres. Estos son los policías peruanos. Y ahora están... Sí, sí, vamos. Exacto. Para atrás. Bien, Andrea, bien, Andrea. Exacto. Entonces, este es policía, unos policías peruanos que hacen un baile al estilo Robocop. Y se hace cuando se celebraba la ceremonia, el aniversario de la ciudad de Chiclayo. ¿Chiclayo? ¿Pero muy conocido Chiclayo? Chiclayo, obvio. Sí, claro. ¿Tienes novio Chiclayo? Y nada, el video es muy entretenido, especial. No, bien, bien. Bien, por el policía, ahí va el video. ¡Ah, ya! Yo no sé si va el giro, los carabineros. Es como Robocop, el musical. Como para una marcha. Pili, Ibai, hacia arriba. Ahora... ¡Ay, pero ojo! ¡Ten, ten, 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 ten! Pero esto es la activación de una marcha. Ahí está. Eso es lo mejor. Es quizás no es una activación de marca. ¿No? No, son los policías. ¡Bum! Ana, ¿le llama la atención que el zumillo que está ahí, los pacos, no tengan marcha de pintura, ni como verdura, ni entre estos papas? Y uno de piedra y todo, ¿no? ¿Estoy el único? No, si tuviste... Gracias, estoy el único. No, no te... ¿Qué dijiste, Lama? No te escuché. No, no te preocupes. Estaba tratando de ver qué estaban haciendo. Yo estaba esperando que mejore esta huevo. El remate, el remate. ¿Era encrochendo pa' malo o encrochendo pa' malo? No, no te detení. No, no te detení. Pero igual es original, ¿no? ¿Se imaginan acá carabineros haciendo algo así? No, que pili carabineros que están haciendo esto. De hecho, Pili, todos los carabineros de Chile que tienen algún video donde bailan son infinitamente mejor que este. Oye, hay carabineros en Chile que se presentan a esos programas Ya, pero me refiero a vestidos. Estos son cualquier carabineros. Los carabineros estos son agentes de su unidad de acciones tácticas. ¡Ah! Ahí va. Ahí va. No es un carabinero normal. Lo mejor es la chaya que se tiran al final del video. No se rían, no se rían mucho porque aún así bailando haciendo esto nos han quitado mar, nos quieren quitar un triángulo, el pizcoteo y el cebiche también. Bailando y todo. Ahora vamos con el número dos. Este es el video de una persona que yo realmente considero que... Les vengo fe a este, fíjate. Este es una persona que realmente considero estúpida. Me llegó a dar así y ya se me revolvió la guata. Terrible. Es de alguien que se tira en un edificio como que fuera un tobogán. ¿Cómo? ¿Cómo? No, te volviste loco. Uy, pero esto ya es... ¿Y sin protección? No, debe llevar condones. Ah, sí. Ya parece que se subió a la mala. Ahora, yo encuentro que no es nada. Yo creo que es el hueón el seco, el que está grabando, hueón. Es un dron, hombre. Es un dron. Bueno, el que controla el dron. Es que lo compró. Es que lo compró el seco. Pero ojo, ojo, ojo. Ahí va. No, no, no. No, para. ¡Te vaya a caer, hueón! Ay, cara raja, hueón. Pero va con paracaídas. ¿Qué es eso? Me va a ver, tío. A mí también me va a ver. Mal, mal. Mira dónde está. No, esto es un efecto especial. ¿Croma, no? No, pero es que... ¡Croma! Tiene una mochila atrás que un paracaídas, ¿no? ¡Croma! ¡Vámonos! 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 Es como eso que se cuelgan de cierto edificio, ciertas construcciones. En cine y en 3D, así, cagáis. Ahora, mira, mira, mira. Pero estoy cachando. ¡Ay, no! ¡No! ¡Mirá el dolor! ¡No, croma! ¡Ay, me da una buena guasa! ¿Cómo está el croma ahí? Es que hay la guasa. ¡Vámonos! 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 Eso es viña, ¿no? Igual lo hizo King Kong. ¿Por qué lo puede hacer él? Y ahora vamos al número 1. El número 1 igual lo puede hacer. ¡Ahora sí! Ahora sí, pero... Todo... Este es bueno. Para este momento. Fijo de... Hijo de puta. ¿Qué? ¿Cómo que lo dijiste? Sí, sí. Ahí va a entender. Es un video que logró una cámara en una zapatería en Uruguay. ¿Qué? Zapatería. En Uruguay. ¿Qué? ¿Qué pasó un tornado? Pasó el tornado. Sí, pues. Quedó la escoba. Y quedó la escoba. Y este es el video. Número 1, número 1, número 1, número 1. Ah, entonces durante el tornado, Ixel. ¿Pero quién va a culpar durante el tornado? No, pero le llegó de repente, po. Ah, no lo avisan. Mirá, la hoja ya delata que... La cacha, la puerta de cuasco. Bueno. Tranqui. ¿Esto fue dónde, Pili, perdona? Uruguay. Uruguay. El día del tornado. Sí. Aquel. Una zapatería en la ciudad de colores, específicamente. Oh, árbol. Oh, qué cagazo. Toma. Ese sí que es la zona cero, ¿eh? Felicitaciones también al camarógrafo. Ah, no, una cámara segura. Vuelo en plano y se igual, ¿eh? Vuelo en rojo. Vuelo en plano, vuelo en plano. Oye, ¿qué habla acá? ¿Qué habla acá acá? ¿Qué habla acá? ¿Qué habla acá? ¿A qué va para allá, caballero? ¿A qué va? No, se fue a mirar, se tomó la cabeza, se tomó la cabeza, se tomó la cabeza y volvió. No, es que vuelve el tornado. No, pero no, qué ola embarrada. No te pasó. No vuelve el tornado. Oye, y un perro, nunca falta, nunca falta el filtro. No, se pasó, ¿no? No te pasaste. Se pasó. Muy entretenido. Ahí va. Allá. A ver. Yo, miren esto, vengo para improvisar. Bueno, te estoy ayudando. En esta weá, pero vengo a improvisar porque te estoy humillando en cero en el colegio. Cabro culiao pendejo. ¡Ah! Joder, cabrón, Julio Pendejo, hermano, aquí yo tengo el consejo, voy a demostrarte que tengo la buena vieja, igual me curió a tu vieja, ¿eh? ¡Ah! 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 Espérense, el grande mayor diciendo a este cabrón chico me lo paseo. ¡Ah! 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 Lo saco la madre, maestro. ¡No te vas a sacar! Vale, vale. ¿Vos solamente? A ver. Mira, en esto vengo para improvisar. Te estoy ayudando, eh, estas, hueá. Pero vengo a improvisar porque te estoy humillando en cero en el colegio. ¡Cabro, culiao, pendejo! ¡Ah! ¡Ah! Joder, cabrón, Julio Pendejo, hermano! Aquí yo tengo el consejo, voy a demostrarte que tengo la buena leyja. Igual me curió a tu vieja, ¿eh? ¡Ah! 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 Maestro. Bueno, ese... Hay que decir que ese niñito hoy día es Eminem. Levantamos un saludo. Un puro talento. Muy bueno, maestro. Muy bueno, muy bueno. ¿Pila, hay algo más o no? Genial, no hay nada más. Secciona. Un aplauso para la Pila. Hay gusto. Pila, aquí está tu futuro. ¿En YouTube? Aquí está tu futuro. Aquí está. Ya lo encontré. Lama, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de las compras por Internet. ¿Ustedes compran por Internet? Yo compro por Internet. Sí, pero... ¿Poco, poco? ¿Poco tú? Poco, pero... Mira, dicen... En un estudio que se ve el año pasado, dice que más o menos el 90% de los chilenos compran por Internet. ¿En serio? ¿Harto? Sí, es harto. Por lo menos una vez al mes. ¿Seticios tangibles e intangibles? Una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Es como el promedio. Y más del 70% lo hace porque lo considera que es fácil. ¿Qué es lo que no te pasa a ti? Claro, ese es el tema. ¿A quién te pasa el contrario fácil? No, pero... No hay un cuento que es votado. Hay muchos jóvenes, por lo menos de mi edad, tengo muchos amigos que se han ido a vivir solos y en vez de tener que ir al supermercado están en la pega y hacen la lista de supermercados, los van viendo, se llaman a la casa. No compras por Internet. Bueno, según la encuesta que se hizo el año pasado, en el 2015, en agosto, dice que más o menos el 40% de los chilenos se considera un experto en Internet. ¿Ya? Que me imagino que eso es comprar porque cuando se cae el Internet ninguno sabe arreglarlo. Sí, claro. Me imagino que como... ¿TW Google lo sé hacer? Soy experto. Debe su dirección IP. Y de todos los sitios que hay, que no hay pocos sitios para comprar prensa, hay uno que ya hace un tiempo ha tomado mucha fuerza, se llama AliExpress. ¿No sé si son los que se puede? Sí, claro. Obvio que sí. No, no compré nunca nada. Yo sí. Ah, sí, miento. Compré una prensa a mi papá que tardó tres meses en llegar. Claro, ese es uno de los problemas que tiene porque es... Pero envío gratis, tres meses envío gratis. No sé, no me acuerdo. No, no sé. Bueno, este AliExpress es dueño de Jack Ma, que es el empresario chino, que es dueño de esta empresa que vale más de... Él es un millonario que tiene más de 25.000 millones de dólares. Y AliExpress está valorado en 277.000 millones de dólares. Yo quiero saber de nuevo el número. ¿Lo puedo decir de nuevo, no? Por favor, por favor. Me salió como un hard porito. Me da igual un hard porito. Me parece indicar que comprar por AliExpress es más fácil que llevar el tema. Sí, más fácil, mucho más fácil. Oye, pero, Lama, te voy a ayudar un poquito. Dale. AliExpress es lo que se generó a partir de Alibaba. Exacto. Alibaba es un sitio chino que vende en grandes cantidades. Uno compra containers de relojes chinos. Sí. A 5 pesos. Que mucha gente lo hace... Pero hay que comprar containers. Te estoy ayudando. Espérate, cállate. Ah, muy bien. ¿Quiere ayudar yo a ti? Me equivoqué. Y AliExpress es al detalle. Sí. Pero uno compra muy barato también. Sí. Adelante, Lama. Muchas gracias, Cristian. El fondo es para el usuario. O sea, si tú no tenías un mercado mayoreo ni tenías una empresa y querías traer un montón de cosas y querías comprar un reloj, una baratija, ropa, zapatos, etcétera, lo puedes comprar por el otro. Yo no sé si usted lo tiene considerado en su tema, pero hay que tener ojo para la ropa de mujer. Sí. Porque uno dice, oye, qué bonito. Sí, las medidas. Bueno, guay, que te llegan. Hay gente que tiene buen ojo. A mí me da rabia, porque yo he cargado ropa. Hay alguna que me lleve bien, yo otra piota. Las tallas de ellos son distintas. Un L de ellos, no es un L como el de acá. Es como un S. Pero están las medidas de centímetro. Están las medidas y además vienen los pesos. En el fondo, si tú pesas entre 50 y 60 kilos, eres L. Los zapatos están muy buenos. Bien explicados, sí. Yo también que compro zapatos. Puro tolueno. ¿Y uno puede comprar qué, Lama? ¿Cualquier cosa? No, puede comprar ropa de hombre, ropa de mujer. No, no, no cualquier cosa, porque, por ejemplo... Sí, pero puede comprar, no sé, desde un micrófono, desde un micrófono. No puede comprar un riñón. Un riñón no lo puede comprar por el Express. No, puede comprar vibradores, una balita. Yo me lo compré corta uñas. Yo compré unas herramientas para mi papá poner. Dijiste que se llevarán tres meses. Tres meses. Bueno, ese es uno de los temas que tiene. Lo que pasa es que es el envío de hora. Si usted se mete a esta página, le da la opción de pagar por el envío que llega en una semana o aceptar el envío gratis que se lleva más tres meses porque el embarco. En el fondo ahí lo puede ir también siguiendo. Vas viendo en el fondo dónde va tu envío y más o menos vas a ver cuándo va a llegar. No sabía. No sabía. Pero ¿cuál es el envío gratis? Sí, porque ahorra y nunca. Si podéis pagar todo en esto con plata, funciona el mono. Oye, paga más. Sí, veré, veré. Y andar and down. Oye, solo una pregunta. Dígame. Para entender nomás. Pero ustedes nos explicaste lo que era un GIF. Sí. ¿Qué era? Ahora no había un acuerdo. Ahora se supone se supone que está diciendo mira, la próxima semana podría explicarnos lo que es Google así como uno puede buscar cosas. Sí, también. Sí, la cagada. Es muy bueno. Es como Dios, hay blanco además. Hay que tener mucho cuidado para comprar. Oye, y ojo que aquí te ayudo de vuelta a la más. La gracia del Expres es que hay muchas cosas que uno no encuentra acá normalmente. Yo cuento que son igual. Carcasas, choras, pentas con figuras, libros más baratos. Y también va en los precios. Por ejemplo, tú acá compras, no sé vos, vas a comprar una bolsa de 6 para calcetines y vale 12 lucas. Puedes comprar 12 para calcetines por 6 lucas en el Expres. Bueno, calcetines. Y más barato. Es mucho más barato. Y también tenés la opción de elegir cosas que, como decís tú, no encontrar en el mercado acá y que a lo mejor te gustaría tener. Ahora sí, hay que tener mucho cuidado para comprar. Creo que primero no está en pesos. Está en dólares, libra esterlina, como le gusta al maestro. Pero no te hacen la conversión generalmente. Sí, te la pueden hacer, sí. Si te metes en la página en español, está convertido. Dependiendo cómo está el dólar, si te conviene o no por dólares, etcétera. Pero si te metes en, como dice él, si te metes en castellano, aparece en pesos. Convertido a tu país. Es muy importante tener ojo con los vendedores. Al igual que las tiendas como de remate, etcétera, etcétera, que todos conocemos, es bueno, los vendedores también tienen calificaciones. Acá es en diamantes o en medallas, a diferencia de otros que pueden ser así como dedo para arriba o dedo para abajo. Pero en todo caso, en ese tema, yo sé que uno, si no estás conforme con lo que te llegó, tú entras a una disputa con el Aliexpress y ellos te devuelven la plata. Mira, veámosle la gráfica. O sea, no es como que pierdas. Sí, es verdad. La gráfica B, va a ver. Vamos, vamos a la gráfica. Ahí está. Esa, ahí está, mirá. Esa es la evaluación de un vendedor. Exactamente. Es súper importante igual porque al final es la confianza, cuando compras a distancia, la única confianza que puedes tener es la valoración que dan a otros usuarios de los que han comprado, ¿cachai? Con lo cual, tenés que dejarte guiar por eso y también es bueno cuando compré algo y tuviste una buena experiencia, dejar tu buena experiencia ahí para que otros usuarios también sepan que es un buen vendedor. Yo compraba poleras, choras, punto tú y cuando ya le agarrás la talla y todo, le sigues comprando el mismo vendedor. Claro, a la misma tienda. Te asegurás ahí en el fondo de que ya te respondió, que funciona, en vez de seguir a empezar a bucear. Igual es bueno partir con compras pequeñas. Yo creo que no es bueno partir con parte de un televisor que se está colocado o con un computador, etc. Creo que es bueno partir con cosas más baratas y más pequeñas para probar. Pero conozco gente que ha traído hasta teléfono, celular y la ha llegado. Sí, el tema es que llegar, llegan. El tema con los teléfonos y todo eso, a veces no los podés cambiar de idioma. No, o son originales. Yo he comprado piedras la subversión. Y me llegó, ponte tú, me ha llegado alguna rota, le aviso al vendedor y me devuelve en la plata. ¿Quién le ponía una fotito? No, no, con fotito. ¿Quién le ponía? ¿Me llegó Lota? No, no, tení un tiempo para responder tu transacción. Después que llegas son un par de días. El fondo tú la recibes y te dice, recibí conformemente, ok. Y si no, entra ya la polémica que dice hay un poco de entrar a pelear con ellos. Oye, llegó Roto. Pero son como hartos meses porque pasó hace poco un tema. Sí, tres meses. Sí, pero si tú no... Tres meses después y me devolvieron toda la plata. Sí, pero si no notificáis, cuando tenéis que notificar tu compra, podéis perder la compra. Ahí pasó una periodista en el programa que no recibió nunca su polera de sus zapatos. Y ahora la gente que nunca se ha metido esto diría, ¿cómo pago? Uno puede pagar con su tarjeta de crédito, Visa con... Pero hoy día hay un sistema que es que mi caja o multicaja que tú puedes generar un fondo en dólares a partir de tu cuenta corriente cualquiera. Claro. Puede ser una cuenta dista, no necesariamente tienes que tener una visa con dólares. Hoy día cualquier persona puede pagar... No crédito. Sí, claro. Creamos fondos en Paypal. Exacto. Paypal. Tal cual. Ahora, yo creo que... Yo creo que un poco de internet muchas veces uno siente como inseguridad. De repente si pongo mi tarjeta de crédito acá, será confiable. Vimos el otro día lo de Uber que te suelta la información, etc. Aliexpress es bastante confiable. No ha tenido nunca problemas de seguridad con las tarjetas ni mucho menos. Oye, y hoy día vale mucha plata esa empresa. Sí. Vale lo que vale más o menos Facebook y Twitter juntos que son como 227 mil millones de dólares. Ahora lo hice bien. ¡Parecerándolo! De hecho, entró la bolsa en Estados Unidos. Y es solo una bodega nomás. Una bodega virtual. Como el año 2010 tampoco lleva tantos años como va a ser como más... Imagínate, juntar dos empresas tan grandes y valer más que las dos juntas, ¿cachai? Ahora, ¿quién compra aquí por internet en Chile y afuera y se compra más afuera que en Chile? Yo compro ahora más afuera. Yo compro solo afuera. ¿En Chile no lo compréis? ¿Que hay un tema ahí porque la gente pasa eso? Yo sí compro... A mí no me gusta ir mucho al shopping y lo que más compro poner si necesito algo todo lo que es de retail y todo eso lo compro todo por internet. ¿En Chile? ¿En Chile? ¿En el supermercado? ¿Lo único que compro? Claro, entonces. ¿De acá? ¡Ay, yo me moriría! ¡Ay, yo me moriría! Porque llega a la casa a la mina. Compras servicios. Sí, exacto. Compras servicios. Perla, grande. Tenía cuenta en Amazon y compraba, tenía una casilla y mandaba a la casilla y era mucho más largo para que hay como dos veces en el fondo. Creo que la Express es mucho más... No, nada más sale mucho más caro. Y el Express hoy en día es el que le da la ropa porque antes no era así. Alguien cuando quería tener una tienda tenía que partir a patronato comprar por mayor. Claro. O hoy en día todos, pero todas, la mayoría que antes compran en patronato todas compran en Aliexpress. Es que el fondo te invita que cada uno puede ver su pibes. Es impresionante. O sea, tú te ponías a ver, a mi pasado ir a tiendas que vos que le dices ocho, no, mejor no me lo voy a comprar, está 20 lucas. Meto al Express y digo es este mismo y sale tres. No sé. Mucha gente se queja como de repente y los pesos como bueno, están cagando. Onda, estoy pagando el doble que vale. O sea, esta va a ser el Uber de patronato. Claro. Para el taxi. Pero, a ver, en Aliexpress como en todos los servicios si pagáis un porcentaje más va a recibir mucho. Sí, es verdad, pero es cierto. Sí, pero no es barato. Pero son como 17 dólares. Depende, empresas que te cobran 50, 100 dólares. También depende del tamaño, si una caja grande va a pagar mucho más de lo que pagáis por una bolsa de transporte. ¿Te llega a la casa o hay que buscarlo a correo o alguna cosa? Lo podés mandar a tu casa. Perfecto. Ahora, lo único que tiene, claro, hay que tener paciencia porque no es un envío, o sea, si pagáis el extra es rápido pero si no tienes que esperar como he contado Andrés dos, tres meses. ¿Quién ha comprado aquí en el Express? Yo, ¿qué han comprado? ¿Qué han comprado? Piedras, preciosas. ¿Solo piedras? Solo piedras. ¿Y las dejan entrar sin drama? Sí, no me han puesto nunca el sernajeo mío. Esta piedra no es de acá, ¿no? No, no. Podés tener problemas en alguna aduana, ojo. Por eso tienes que ir de repente rastreando tu paquete. Siempre que estás rastrando el paquete siempre que sabes dónde está el paquete. Por favor, rastréselo. Pero podés ir viéndolo y si se queda parado en algún lado podés averiguar por qué se quedó ahí y lleva tantos días en la aduana en algún lugar. ¿Qué más ha comprado? ¿Tú me la has comprado? Yo, muchas cosas. En verdad, ni siquiera me acuerdo, pero como ropa, un set de cortaguñas. ¡Uy, qué raro! Pero igual es raro porque no se me ocurriría con un compadre. No se me haya confiado hasta que vi este vibrador. No, yo sé, hasta que lo vi y me salió excelente. Mejor de cualquiera de los demás. Ojo, ¿La Ingrid compró un vibrador? Yo me compré un vibrador. ¿La balita? ¿En serio? No, la balita se la compré acá a una chiquilla. Pero el chino es así, ¿no es así? No, funciona de lo más bien, te diré. ¿En serio? Sí. Le compré ahí las pilitas y listo. Ahora, lo que sí puedo decir, lo veo por amigas y amigos también, que ese hueón que es muy tentado, así como, ahí te voy a decir. No se metan. No, no se metan. Es como el que se endeuda con la tarjeta, el que se endeuda con las tarjetas de crédito yendo al mall, no se meta a este tipo de páginas porque pasan todo el día si tú compraste tu teléfono es mucho más barato ocupando la aplicación de Aliexpress. ¿En serio? ¿En serio? En el fondo, claro, pagáis menos porque ellos están apoyando a Cucupi la aplicación del teléfono. Ah, buena, buena. ¿Tienen una app? Sí. Creo que también lo que tienen muy... Como si no, 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 fue tu traja de profesora hace poco y el sueldo no es abultado. No. Y van, se deudan con la tarjeta de crédito encargando en Aliexpress, no sé, un vestido que le llega y era feo, le quedaba mal, le quedaba chico y es como, basta, si necesita algo anda a comprar al Molli y chao cuando lo necesite. Pasar un poco el tema, para Aliexpress puedes comprar casi cualquier cosa, imagínate que una periodista de acá del canal compró su vestido novia por Aliexpress. Y el novio también y es mucho más barato. Y Esteban también lo ha ocupado. Y Esteban compra sus calzas deportivas donde se le ve la frutera, ojo. Ya muchachos, nos tenemos que ir a una pausa comercial pero en el regreso vamos a ver unos, no sé si vamos a ver, sí, vamos a ver. A todos nos llegan videos por WhatsApp que son a veces prohibidos subidos de tono y que a uno le cuesta compartir porque dicen no, si mando esta gana, que ver. Vamos a compartir hoy día con ustedes a la vuelta de esta pausa, ya volvemos. Ya muchachos, estamos de regreso y yo sé que estamos así sentados todos juntos como amigos. Bueno, ¿qué nos somos? Mira que lindo los veo. Allá, perdóname, allá están como amigos, acá Andréa me pidió el coazo, me siento dando el número en la teletón. Casi ya me voy a dar la última cifra, puros coazos. Oye, yo sé que le ha pasado a todos que reciben videos a través de WhatsApp o las redes sociales que no pueden terminar de ver porque en la mitad dicen hay algunos que son el chancho y hoy día le traje varios que se los voy a mostrar. Quiere la puntita, quiere la puntita. ¿Me están escuchando? No. No. Se los voy a mostrar solo a ustedes. A la gente de la casa no puedo mostrárselos, perdónenme, por esta vez no puedo. ¿Alberno los vamos a escuchar? O les voy a dar un pinchacito. un pinchacito. Para que nosotros veamos estos videos que uno en la mitad dice no, no quiero seguir mirando, aquí está el primero. como miedo. A ver el primero. Mira, a ver. Este es muy bueno. ¡Toma! ¡Oye, guapa ella! A ver. ¿Qué edad tiene? Yo creo que no se puede mostrar qué tiene. Las medias. La cagó. Las medias. Las medias. Las medias. Las medias. Pero, ¿sabéis que quiero decir una cosa? Una linda pechuga. Tiene pechuga televisiva. Pero es linda. Sí, pero tiene como 14 años. Tiene 14 años esa niña. No, ¿cómo va a tener 14 años? Desde 14 años hoy es la teta. Nos percioramos por lo menos unos 23 años. Nos aseguramos que tengo 18 años. Ah, de veras, de veras. Ella cumple 18 años. Sí, es verdad. Aparte tiene un piercing. Eso es para mi idea. Oiga, ¿dónde? ¿Y no se puede parar para verle bien así la...? ¿Cómo crees? ¿Te ha visto un piercing piercing a dónde? ¿En la guata o en el ombligo? Oye, ¿me vean el ombligo? ¿O no? Oye, ¿han mandado videos así ustedes? Dime la verdad. No, pero este video yo lo recibí en mi celular. Perdón, ¿han mandado mujeres videos así? ¿Han mandado? Yo sí. ¿Han mandado? Sí. Tengo una copia de ese video. Ah, no, no, no. Pero videos así míos. Oye, ¿es una posibilidad? Que no se dieron cuenta, pero ella era un poquito chochona también porque le quedaba así la cosita a la marca. Ya, pero es que la gente... Una patita, una patita. La gente no lo ha visto. La gente no lo ha visto, ojo. Estamos hablando de algo que no lo han visto. Perdón, de vera. Sí, ya vamos con el otro. Mira, dale. A ver. Me encantaría mostrárselo, pero no puedo, no puedo. A ver. Mira, dale. Ay, me gustó ella. ¿Qué es eso? Ya, no. Eso es como una subridulosa. Es una subridulosa y de pechuga. No, ¿qué hay? Oye, yo no sabía que se podía hacer eso con las tetas. No, sí, madre. Bueno, está castigando con las pechugas. Pero, ¿qué pasa con la nariz? Sí, se busquen un boxeo especial. Oye, eso es como la rusa, pero con la nariz. Oye, pero te pueden noquear. Yo había visto esto, pero con lata de cerveza, haciendo así. Y la mujer que me lo haces, oye, pero tú no. Ay, no, me ha dado. No tengo plata, pero a nivel Dios. Sí, sí. Una hueá así, ¿cachayo, no? No, a ese hombre le está saliendo sangre. No, perdón, perdón. Digamos una cosa, es rico meter la cabeza ahí, pero no sé si así. Pero él le está pegando. Plata seré el, prestarte para eso. Sí, está pegando. Mira, 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 lo mejor es cirugía reconstructiva de nariz, ¿eh? También puede ser. Horrible. Vamos al otro, vamos al otro, sáquenlo, sáquenlo. Vamos al otro, vamos al otro. Oye, de verdad, de verdad, me encantaría mostrárselo. Vamos a hacer una reelección de firma. Escríbanos, mándenos, la próxima semana podemos mostrarlo. Yo creo que se podría mostrarles la señora. Esta semana no puedo. Sí. Aunque lo podemos subir a nuestra rosa. Ya, ahí, sin censura. No se puede, porque se ve pezón. A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es eso? Una pajita. Ya. No, se pasa. No, no, se pasa. No, ¿qué es eso? No. 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 Oye, oye, esto tiene un nombre, esto se llama El Salero Turco. Sí, es verdad. Se llama El Salero Turco. A ver, la gente debe entender, ustedes acuerdan el comienzo de la película El Lobo de Wall Street. Sí. Donde Leonardo DiCaprio en mi fava, ¿cierto? Una sustancia blanca en el orto centro de su polola. Aquí estamos viendo algo así, solo con besos turcos y todo lo demás. Oye, qué frunció el cosito. Qué chico. Qué chico. Oye, perdón, yo bien capiré, qué raya que se tiró viejo, ¿eh? Oye, pero, oye, el problema es que al hacer eso, ella se quedó de pata abierta y él no va a poder hacer nada después. ¿No? ¿No? Claro. porque suele ser. Ahora, es como cuando te voy a un tequilo, el lazo y después la sal, es como parecido. Oye, y después de eso, él no puede hacer nada. ¿Nada? Sí, sí, se pone un rato, pero pregunta, ¿así era normal ese color o además era el beso del clown? Yo creo que ella se... es una cirugía. Es una cirugía. Sí. Es una cirugía para achicar y se decoloró un poco. Sí, sí. Ah, cachar en el tiro. Vamos al otro vídeo. ¿Puedo? ¿Qué es lo lindo? Dale, a ver. A ver. ¿Qué estaba? Tiene audio este, A ver. ¡Toma! Antes yo lo había visto. Es que este funciona con audio. Yo creo que se pueden tirar los audios. ¡Toma! Porque ahí tiene sentido. Es el famoso latigazo, a cualquier mujer que le pasara. ¡Au! Hay una versión de Whitney Houston de esto además también. Sí, también, verdad. ¡Eh, no! ¡Pah! Oye, voy a ser parte de estos memes. Pero perdona, veíamos un tetazo recién. Ahora es un cornetazo. Un cornetazo. Oye, pero esta cuestión es de... ¡Qué dolor! ¿Es un gif? Es un gif. Es un gif. Bueno, lo que estamos viendo en estos momentos de la gente de la casa es lo que se conoce como el látigo facial. No, se llama así con el ojo. No, no, eso va a ser política. Es que no es necesaria. Es que no es necesaria. Es que no es necesaria. Es que cuando te cagan, te... Eso es política. Esto tiene razón saltar, esto es mundo sexual. Lo que tú dices es política. El látigo facial. El látigo facial. Bueno, en el tricto rigor para que usted... Hay que hacerlo bien porque hay que mover el dedito así y soltar justo. Bueno, para que usted se haga una imagen correcta, real, gráfica, ilustrativa, lo que hagamos de ver, un gif con así una corneta le pegó un chanchazo a la mina. Así está. Vamos a otro, mira cómo la tiene. ¡Winner! ¡Él manda! Mira, 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 y toma chela mientras... Y la llave, está tomando chela con la llave. Oye, los dos están tomando, el cerveza, ella está tomando del envase. La bondilla, la bondilla. No, lo bueno es la disñada. Mira, mira, maestro, él es más. ¿Qué tal? Y después a disparar. ¡No! ¿Cachai que está haciendo las tres cosas que le gustan el mundo al mismo tiempo? Disparar, tomar cerveza y decidir un cornetazo. ¡Un pete, maestra! ¡Un pete! Sí, un pete, pero... Pero, pero, ya, ¿qué pasa si tu mamá no me dice? ¡Qué corto! ¡Se fue el tiro! Mientras me está haciendo un pete, ¿puedo disparar la pistola? ¡Ándate a la mierda! No, pero es un acto de macho, macho alto, así como quiero disparar. Una niña tiene como las mechas que tenía. ¡Eres tú! ¡Mira! ¡Cachai una mecha! ¡Sí! ¡Era vos! ¡Era tú! ¡Era yo! ¿Cómo se llama él? ¿Se lavó? ¿Tu pololo tiene barba, ¿no? ¡Era la I! ¡Sí, tiene barba! ¿Tiene barba tu pololo, ¿no? ¡Ah! ¡Y el rubio, ¿no? ¡El rubio! ¡También es el rubio! Oye, ¿no te asusta cuando dispara? Sí, me tapo lo oído un poquito ahí. ¿No? Cuando dispara con la... Ya, ¿Qué te pasaste, güey? Miren este, por favor. ¡Maná! ¡Dale! A ver. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Ya me lo habían mandado a mí. ¡Ah, bonitito! Oye, ¿cuántos se demoraron? ¡Araja! Esas son las de las que te gustan. Sí, pero es un poquito mucho. ¿Qué me hiciste el epióptimo? Oye, pero ¿cuántos se demoraron hace un tatuaje ese volable cobró el triple? ¡Uy, te pasaste! Oye, hay que tener herramientas... Pero llamó la cosa. Hay que tener cuchara que revuelve ahí, ¿ah? Te pasaste. Ahora, esto está disponible en redes sociales. ¿Todos estos días llegan por WhatsApp? Todos. Sí. ¿Saben qué? Los vamos a subir a nuestras redes sociales. Sí, señor. Ya, a ver. A que no se queden con la canalla. Tírate este, miren. ¿Cómo estás subiendo? Miren este, miren. A ver, a ver. A ver. ¡Ay, qué bonita es ella! Ah, este también. Me lo habían mandado ya. ¿Y qué está haciendo? Ah, una selfie, pero... ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, me cerró el ojo! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso, me cerró el ojo! ¡Ay, me tocó una teta! ¡Ay, me tocó una teta! ¡Ay, me tocó una teta! Mentira, es casualidad, pues. Yo me quedo sin palabras. ¡Mira! ¡Ay, pero lo tiene bonito! ¡No, mira! ¡No, ya, lo ojo! ¡Ay, me gusta verla! ¡Pónganme a hombre! ¡Ya, espera! ¡Pónganle pausa! ¡Pónganle pausa! ¡Estoy viendo... ¡Basta! ¡Estoy viendo tres hoyos! ¡A todo eso! ¡No, no! ¡No! ¡El foto ese! ¿Qué es para ponerla? ¡El pa-mear y el pa-car! ¡Ya, pero! ¡No, pero al padre! ¡Estoy viendo tres hoyos! ¡Padre y familia! ¡Los panes! ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡No, ya! ¡Ya, pero esto es un regalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! 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 ¡Qué pasaste! ¡Pero ya! ¡Ay, ya! ¡Ya, pero ella es amorosa! ¡Yo ya le gustaba morosa! ¡Me he visto! ¡Puro videos de mujeres! ¡Casi! ¡No, yo! ¡Y el torneo! ¡Ya, vamos! ¡Vamos con este otro! ¡Mira, dale! ¡Mira! ¡Mira el punto azul! ¡Dice acá! ¡A ver! ¿Dónde está el punto azul? ¡Mira el punto azul! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el punto azul! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya, pero yo me detendría en la mitad! ¡Claro! ¡Y le haría un zoom! ¡Ya, Salfa, te analiza! ¡No, ya! ¡Ya, dale! ¡No me interesa! ¡Vamos a ver qué sigue! ¡Pongan un estuerno! ¡Stop, stop, stop! ¡Ay, stop! ¡Ay, stop! ¡Pero por qué no! ¡No, no! ¡Así! ¡Así era el punto azul! ¡No, porque los que están arriba son hombres también! ¡Claro! ¡Ahora sí me tinca! ¿Perdón, querían ver ese pene? ¡Así era el punto azul! ¡Pero antes! ¡Vamos al otro! ¡Vamos al otro! ¡Vamos a seguir viendo! ¡Ay, mira ella, regalona! ¡Ah, profesional! ¡Ay, tiene frenillo de esa niña! ¡Ay, hay un bache! ¡Pero después de la volada, real! ¡Estamos viendo! ¿Se ve una página porno? Oye, esa es una gran página porno. Bankbros.com ¿Viste? Pero por supuesto. De los mismos creadores de Aspera. Sí. Gumbank.com Reality Kings. De ahí son. Bankbros. Mira. Ponlo nuevo, porque pasa algo que nosotros no dimos cuenta. Y es que ya van el auto y el auto frena. ¡Tiene frenillo de esa niña! Mira, viene un frenazo. ¡Oh! ¡Se lo trajo! ¡Le pegó la campanilla! Sí, ahí como que hubo daño en la laringe. Bueno, eso se llama Peter Pan. ¿Peter Pan? No, porque invocáis a Campanita. ¿La verdad? Se llama así. Y se nos tocó. Le reclamó como al conductor. ¡Uy, no, 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 no. Ella se pasó. Sí. Con frenillo, ah, ojo. Con frenillo. Con frenillo. Ella es. No. Ella se llama Miberferma. Oye, esto huela a agua. Oye, no, 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 esta huela a agua llegando a la casa con chico. Pero le asustea al edificio. Para ponerle más riego. Sí, la busca, la busca, ¿no? Pero le busca, ¿o no? Yo no sé qué se le ocurre este tipo de huella. Ay, yo lo encuentro. Oye, escarcha, la página se llama Adolescentes que les gustan los más son picotos. Y se llama la página. No me perde. Oye. Y se llama La Página. La diversión tonada. Voy a hacer directo al Tienes que un milisegundo porque esto... ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Un milisegundo! ¡Abra, abra, abra! ¡Un cuadro! ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Se le hace! ¡Se le hace! ¡Se le hace! ¡Yo sé cómo lo podemos hacer! ¡Ya sé cómo lo podemos hacer! ¡Abra, abra! ¿Alguna le ha pasado esto, no? ¿Alguna le ha pasado? ¡Con la altura que yo tengo! ¿Vos te crees que alguien me pueda hacer eso? Sí, pero ¿por qué no? ¡Hay que conseguir alguien! ¡Oh, te pasaste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vale, Cristian! ¡Ya, me nos va a agradecer en la casa! ¡Ponte otro de los que vimos antes! ¡Claro! ¿Cuál le gustó? ¡Todos! ¡El primero! ¡El primero que se puede demostrar de todas maneras! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ah! Ahí está, ahí está, la niña ¡A ver, a ver! ¡ AHÍ ESTÁ! ¡Ahí va, ahí va! ¡AH! ¡HOLA! ¡Ah! Es como un saludo de alianzas, ¡Eh, oye, saluda la alianza tanto PAI y las perchuzas! ¡Este era el mazoecito! Ella tiene 14 años pero con el permiso de los papás. No es ese. Te pasaste, güey. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está bueno. ¿Ya me gustó la sección? ¿Le gustó? ¡Fección! Se imprime. Oigan, mándenos sus videos así de esos que no se pueden ver para que nosotros nos impresionemos y los dejemos a la mitad. ¿Mándenos sus videos caseros te referí? ¡No! Hagan cositas en la casa y nos mandan los videos. ¿Cuál es el video más hardcore que han visto que no han podido terminar de ver? En su vida. ¿Se acuerdan? El último capítulo de Two Girls One Cup está entre ellas. ¿Sabes que yo nunca he visto Two Girls One Cup porque no me atrevo? A ver, búscalo. Dos chicas y un vaso. Yo veo que se llama Two Girls One Cup. Ya se viene. Muy famoso, muy famoso. No, esa hueá es guácala. Pero yo no lo puedo ver porque tengo la impresión de que me va a traumar de por vida. Me acordé, ese que me recomendaste tú del hueón que lo agarran robando hueón. Y le cortan la mano. Igual es yo que... No, es brigio. Igual es ese día. Ay, ya me acordé y me dolió. ¡Ay! No, me dolió todo, me dolió todo. Me dolió todo. ¿De hombre o de mosqueras? ¿Los guardas para el sábado en la noche? No, los borro. Me los mandan y yo los borro porque soy mina, soy inteligente. ¿Le das beso a la pantalla? ¿Y te mandan mucho en la dura? Sí, mis amigas, son todas un fallo. ¿A mi nunca me has mandado una amiga? A mi nunca me has mandado una amiga. A mi nunca me han mandado una amiga. A mi nunca me han mandado una amiga. A mi nunca me han mandado unos cortitos que son como de huevé o no. Como un gif. A ver, cuenta. Ah, tengo un gif. Oye, hablemos de un gif hoy día. Pero, pero, video, lo más tenso no. Oye, Ingrid no, ¿puedes inscribir en ese grupo de WhatsApp? No. Falta lo que digas y sumo. Por favor. No, ¿sabes por qué? Porque tengo dos amigas que te conocen muy bien. Es verdad, no, no. Y hay video de eso ahí. ¿Sabes dónde está cada pelo de ese cuerpo? La tradición, Juan. Enterito. Ya, ya. Vámonos de aquí. Ya, a ver. Lo que vamos a ver ahora, esto sí lo podemos ver. Sin lugar a duda, una de las clásicas frases del cine es Yo soy tu padre. Cuando Darth Vader, ¿cierto? Anakin Skywalker, para lo sabiendo, le dice a su hijo Luke Skywalker antes de caer por el reducto en la ciudad de Baseball flotante. Pues bien, ¿alguna vez hayas hecho la inútil pregunta de cómo se vio en los distintos países y en los idiomas correspondientes original esta famosa frase? Pero solo un esfuerzo de producción, hemos decidido juntarlo todos de una vez por todas. Y así es como en distintos lugares del mundo, viendo primero el original, se dijo, yo soy tu padre, I'm your father. Atención. No. Mira. I am your father. No. Yo soy tu padre. No. Yo soy tu padre. No. No. Yo soy tu padre. No. Yo soy tu padre. No. Yo soy tu padre. No, yo soy tu padre Ya se entuló Otras Bueno, debo decir Que de todos los temas que durante más de 10 años He llevado en este programa La verdad es que por fin me permitieron hacer esto Que es lo mejor Que es las distintas versiones idiomáticas De yo soy tu padre ¿Tú has contado la trastienda de esta escena? No, a ver Tú sabes que a los actores que grabaron esta escena Que era el que hizo de Darth Vader y Mark Hamill No les dijeron que Darth Vader era el padre de Lucas Skywalker El actor de Darth Vader En el texto original Él tiene que decir Él mató a tu padre Y Lucas Skywalker decía No, no, no ¿Por qué? Porque había gente en el set Camarógrafos, gente de iluminación Que no tenía que saber Y como la voz de Darth Vader no es el actor que está dentro del traje Claro Cuando se puso la voz de James Earl Jones De hecho Se puso Yo soy tu padre De hecho grabó dos audios distintos Yo soy tu padre como yo soy tu primo Todos se enteraron En la proyección de la película Notable De hecho para mí Oye, la parte que cuenta que somos primos Bueno, mi papá Se llevó la cabeza Bueno, de hecho Pero es una tele serie Ya lo he escuchado Portugués, checo, rumano, italiano, alemán Continuamos con otras versiones idiomáticas de I'm your father Atención Oh, Dios ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ha pasado! Ya y es tuve a Jackson ¡Pushle un pa! ¡Pushle un pa! ¡Pushle un pa! ¡Oye! ¡Me aguanto un peo! ¡Oh, my, no chitiva guachita! ¡Oh, my, no chitiva guachita! ¡No, yo guachita! ¡Oh, my, no chitiva guachita! ¡Oh, my, no chitiva guachita! ¡Oh, my, no chitiva guachita! No, 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 no. Mi a mí, mi a ta. Mi a mí, mi a ta. Oye, ese es el actor de Olaj que estaba así, quiero terminar esta cosa. No se vuelve ni ahí ni con la película. Mi a mí, mi a ta. Con el tono. Déjate acordarme el poto, cortala. Déjate por correrme mano. Oye, veamos el primero de vuelta que me perdí una parte. El de la primera versión. La versión de español latino es muy buena de un mexicano. Y el catalán no es malo. Dale, mira. I am your father. No. Yo soy tu padre. No, no el otro, el otro. Ese. You soy tu padre. No. You, sou seu pai. No. You, sou seu pai. Ich bin dein Vater. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. solo tu padre y yo soy tu padre y yo soy tu padre y no voy a pasar oye y cómo será en flight yo soy tu padre yo soy tu tarta yo soy tu padre y así podríamos seguir oye mi papi bueno ayúdenme de donde tengo esto de que? es viernes ah si esta la banda quiero pedir un aplauso por favor esta con nosotros aquí nosotros somos Maxi Vargas me acosté lleno lento de grader supe que te perdí que otra cosa puedo hacer si no olvido moriré y otro crimen quedará otro crimen quedará otro crimen quedará sin resolver una rápida traición y salimos del amor tal vez me lo busque mi ego va a estallar ahí donde no estás ahí donde no estás ahí donde no estás sin resolver sin resolver separar no te lo busque y no te va a estar y es muy tarde no sé y no lo sé y no olvido moriré Qué otra cosa puedo hacer, qué otra cosa puedo hacer. Ahora sé lo que es perder. Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Maxi, cuéntenos dónde va a cantar la próxima vez, qué se viene, disco nuevo. Tiene dos segundos para contarnos todo. ¡Gracias, Maxi! Que estén muy bien. Pronto estaremos en el Siempre Vivo Reggae, el 11 de junio. Es un festival, yo creo que el festival más grande de reggae que se hace aquí en Chile. ¿Eso es cuánto? Eso es el 11 de junio. También acabo de sacar en diciembre mi segundo disco que se llama Reggae Music, que lo tenemos por ahí, lo tenemos por ahí. Está por ahí, lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar. ¿Se corta? Sí, ¿se fue el micrófono de Maxi? Sí, ¿se fue? Se escucha para afuera, ¿no? Sí, ok, seguimos, sí, seguimos. Tenemos disco entonces, y tenemos presentación. Tenemos disco, tenemos presentación, tenemos un videoclip nuevo que salió hace un mes, que tiene muchas visitas, gracias a Dios. Estuvimos hace una semana y media en Colombia también grabando un videoclip junto a Providencia y presentando nuestro show. Estoy, bueno, muy agradecido a la gente que nos apoya. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. No, los queríamos invitar en abril. Pensamos invitarlo en marzo, pero nos pareció que abril era un buen mes. Fue muy bueno para nosotros poder mostrar nuestra música. Y curiosamente que no se hace mucho en muchos programas que se pueda tocar en vivo, así que esto lo agradece mucho a la gente. ¡Maxi Vargas en vivo aquí en El Somos! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Dame una sonrisa a mi chile, sí. Que la salud no me falle y a mi familia dale paso en la calle, pido yo que el estrés no me desmaye y tener pachala el buche donde me halle. Y aunque todo lo que pasa no depende de uno, a la filosofía del optimismo yo me sumo, contra el virus de la ignorancia me vacuno y espero que puedas hacerlo tú también, sí. Give me, give me, give me, give me, give me, give me a little smile, yeah. Tanto que cuesta llegar a fin de mes, el tiempo apenas pasó y otra cuenta me llegó. Veo a mi vieja, trabajé que trabajé De lunes a domingo, de la luna hasta el sol Y en el negocio me atendieron con cara de rutina Y otra vez que el amor le salto el ruido a mi vecina Te invito a sonreír, que es una medicina Energía natural que nunca contamina Gimme, 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 gimme a little smile Yeah, gimme, gimme a little smile Sí, gimme a little smile Ay, gimme, 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 gimme a little smile Una pequeña sonrisa Smile Una pequeña sonrisa Yeah, yeah Reggae music de corazón a corazón siempre Maxi is here para ti Yeah, ay Wow, 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 wow Sí, yeah, 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 yeah Una pequeña sonrisa Yalu Maxi Vargas en ese somo, gracias muchachos Mucha suerte que les vaya muy bien Maestro, ¿qué tenemos en Expediente Lama? En Expediente 13 tenemos los mejores topes del cine de segunda parte Jali Berris, Warfish, código autorizado La tasa Genshtray, especies Heather Gravan, Boogie Nights, Nicole Kidman, ojos bien cerrados Abre los ojos de la liga de la justicia de la liga de la justicia de los jóvenes titanes Chihuahua, me encuentran los en Camilo Enríquez 4979 en La teoría Y también en Inglaterra 1499, Kinamaruri en Independencia www.brangutanresto.cl Maxi, gracias muchachos Nos vamos Será hasta la próxima Que tengan muy buena noche Tengan sexo y orgasmos Siempre hace bien Pero, que la noche Desargas toca Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompas De fiesta Báinale la rol Mala Mala Gracias por ver el video.